Música Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y una de las frases más buscadas en internet es cómo ganar dinero, si digitamos esta frase en buscadores como Google el sensor de Google ubicará en las primeras búsquedas cómo ganar dinero, cómo ganar dinero fácilmente o cómo ganar dinero rápido si utilizamos Google Trends para visualizar cuál es la tendencia en el tiempo de búsquedas o de utilización de esta frase encontraremos que cómo ganar dinero nos ofrece una tendencia claramente alcista las personas buscan alternativas para ganar dinero pero al mismo tiempo buscan fórmulas fáciles buscan fórmulas milagrosas buscan fórmulas rápidas para prosperar financieramente y ya que esta frase es una de las más utilizadas para realizar búsquedas a través de Google esta frase viene asociada a un tipo de publicidad que es engañosa un tipo de publicidad que nos sugiere que el camino hacia la libertad financiera es rápido un tipo de publicidad que nos sugiere que el camino hacia la prosperidad es fácil no requiere de disciplina y además requiere del menor esfuerzo posible y eso no podría ser más falso el camino hacia la prosperidad el camino hacia la libertad financiera no es fácil, no es rápido requiere de toda nuestra disciplina y requiere también de todo nuestro esfuerzo desde nuestra perspectiva el camino hacia la libertad financiera el camino hacia la riqueza comienza cuando desarrollamos habilidades para aumentar la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros egresos es cuando tenemos una diferencia suficientemente amplia entre lo que ingresamos y lo que gastamos es esta diferencia lo que nos permite aumentar nuestra capacidad de ahorro y por lo tanto a medida que nos educamos financieramente es lo que nos permite aumentar nuestra capacidad para invertir para ganar cada vez mayores tipos de interés o ver mucho mejor remunerado nuestro dinero esta diferencia entre los ingresos y los gastos es desarrollar la habilidad para aumentar esta diferencia lo que nos conduce hacia la prosperidad lo que inicia nuestro camino hacia la libertad financiera sin embargo la mayoría de las personas se enfocan en reducir gastos y reducir gastos tiene un límite reducir gastos implica deteriorar nuestra calidad de vida e implica también deteriorar disminuir la calidad de vida de nuestra familia y lógicamente ese no es el objetivo la otra forma en la cual podemos abordar este tema es enfocándonos en aumentar ingresos sin embargo la mayoría de las personas trabaja para otro la mayoría de las personas obtienen sus ingresos de un empleo y lógicamente si nosotros somos empleados nuestros ingresos también tendrán un límite y esto es bastante lógico y lo hemos hablado en anteriores tutoriales ser un empleado o los ingresos que obtenemos por ser empleados tienen un límite porque lógicamente las empresas tienen un comportamiento piramidal de aquí para arriba están los que más dinero ganan que son los directivos o la gerencia media y de aquí para abajo están miles o millones de personas queriendo llegar aquí arriba pero lógicamente aquí arriba no hay espacio para todos los que están aquí abajo por lo tanto las probabilidades de los que están aquí abajo las probabilidades que estas personas tienen de ganar el dinero suficiente para aumentar esta brecha o mejor aún las posibilidades que estas personas tienen para aumentar de forma ilimitada sus ingresos esas probabilidades o esas posibilidades son muy limitadas el empleo no es un vehículo idóneo para iniciar nuestro propio camino hacia la riqueza si nosotros queremos aumentar de forma ilimitada nuestros ingresos y al mismo tiempo aumentar de forma ilimitada la diferencia entre los ingresos y los gastos el empleo no será el vehículo idóneo debemos desarrollar las habilidades para aumentar esta brecha para aumentar esta diferencia pero el desarrollo de estas habilidades pasa por educarnos financieramente pasa por adquirir las habilidades necesarias para construir nuestro propio negocio construyendo nuestro propio negocio estaremos construyendo nuestro propio proyecto de vida nuestros ingresos ya no dependerán de lo que determinen aquí arriba nuestro jefe o el dueño de la compañía es el que determina a cuánto ascienden nuestros ingresos pero cuando nosotros nos decidimos a construir nuestra propia organización o nuestro propio negocio estamos decidiendo también cuánto nos vamos a ganar desarrollar las habilidades para aumentar la diferencia entre los ingresos y los gastos pasa por adquirir las habilidades para construir nuestro propio negocio y construyendo nuestro propio negocio estaremos determinando también nuestros propios ingresos los ingresos ya no tendrán límites estaremos desarrollando la habilidad para aumentar la diferencia entre los ingresos y gastos y a medida que la velocidad con la cual ganamos dinero aumenta mucho más rápido es decir, la velocidad con la que ganamos dinero es mayor que la velocidad con la que lo gastamos cuando nosotros desarrollamos esta velocidad el dinero estará entrando de una forma en la cual nos será imposible gastarlo y lo digo porque me ha ocurrido en carne propia cuando el dinero comienza a fluir y a fluir y a fluir tu nivel de gastos o tu capacidad para gastar se ve desbordada incluso me atrevería a decir que empezamos a ahorrar por obligación no sabemos qué hacer con el dinero comenzamos a ahorrar porque los ingresos crecen mucho más rápido de lo que crecen nuestros gastos el dinero fluye y fluye y fluye y esto es lo que nos obliga a ahorrar sin embargo cuando el dinero se comienza a acumular en nuestra cuenta bancaria y nosotros comenzamos a observar que el interés que ganamos por ese dinero es muy reducido cuando comenzamos a ahorrar de forma obligatoria y entendemos que ese dinero es muy mal remunerado la consecuencia directa de eso es que nos vemos obligados a educarnos financieramente para aumentar el rendimiento que obtenemos por nuestro dinero entonces observen que aquí la clave está debemos desarrollar las habilidades para aumentar la diferencia entre ingresos y gastos será muy difícil que lo logremos como empleados por las razones que acabamos de explicar desarrollar estas habilidades pasa por desarrollar las habilidades para construir nuestro propio negocio el flujo de efectivo que genera construir nuestro propio negocio le quita los límites a nuestros ingresos y a medida que este flujo de efectivo aumenta la velocidad con la que llega a nuestro bolsillo nos veremos obligados a ahorrar y a medida que ahorramos y vemos que este dinero depositado en el banco es muy mal remunerado a medida que observamos eso en esa medida nos vemos obligados a aprender a invertir para aumentar la diferencia entre ingresos y gastos necesitamos educación financiera para aprender a construir nuestro propio negocio necesitamos educación financiera para aprender cómo utilizar el flujo de efectivo que genera nuestro propio negocio necesitamos educación financiera y para aprender a invertir necesitamos educación financiera necesitamos educación financiera precisamente porque debemos aprender a conducir un vehículo económico diferente del empleo si queremos quitar el límite a nuestros ingresos nos debemos educar financieramente para aprender a conducir vehículos económicos diferentes del empleo si controlamos nuestro propio negocio estaremos controlando nuestra vida esto no es fácil esto no es rápido esto no es milagroso aumentar la diferencia y aumentar la velocidad con la que ganamos dinero requiere tiempo nuestra mente requiere tiempo para construir ese concepto y convertirlo en un hábito todos nosotros tenemos hábitos de empleado únicamente conocemos el empleo como el medio con el cual podemos ganar ingreso muy pocas personas están educadas para construir sus propios negocios para utilizar sus ahorros y mucho menos están educadas para invertir en síntesis muy pocas personas están calificadas para aumentar sistemáticamente la diferencia entre sus ingresos y sus gastos la mayoría de la gente se queda pobre porque se enfoca únicamente en reducir sus gastos o peor aún la mayoría de la gente es pobre porque sus ingresos son mucho menores a su nivel de gasto la brecha entre ingresos y gastos es negativa y como esta brecha es negativa deben pedir créditos y de esta forma hipotecan su vida hipotecan su futuro no tienen la más mínima posibilidad de ahorrar y mucho menos tienen la posibilidad de invertir como no generan flujos de caja como la velocidad con la cual ganan dinero no es mayor a la velocidad con la cual se lo gastan porque esto es así no se ven obligados a aprender a construir sus negocios no tienen flujos de caja no se ven obligados a ahorrar y mucho menos se ven obligados a educarse para aprender a invertir el camino hacia la riqueza el camino hacia la prosperidad el camino hacia la abundancia empieza por educarse financieramente únicamente educándonos financieramente entendemos que el camino hacia la riqueza comienza cuando desarrollamos las habilidades para aumentar la diferencia entre ingresos y gastos únicamente una persona con educación financiera entiende que el empleo le pone un límite a sus ingresos únicamente una persona con educación financiera entiende que la única forma de quitar este techo o este límite a sus ingresos es construyendo su propio negocio es adquiriendo habilidades y la disciplina del ahorro y es adquiriendo habilidades y la disciplina para invertir construir tu propio negocio ahorrar el flujo de efectivo que crea ese negocio y además aprender a invertir ese flujo de efectivo únicamente puede lograr aumentar la brecha entre los ingresos y los gastos y esta será la forma yo no te prometo que lograrás de esta forma la libertad financiera te lo garantizo muy bien, esto es todo lo que les quería comentar recuerden seguirnos a través de nuestra página de Facebook Experium.es y suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas llamado Experium Markets seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa muy bien, me despido soy Antonio Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!